¿Qué coño queréis de mí por mi pura hija? Queremos que elimines tu canal y que nos dices como 30.000 euros Y mañana te enviaremos la ubicación donde pongamos Ari, 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 Ari ¿Qué te pasa? Que estás llorando, Magia Rosa Ari, Ari, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué te has puesto a llorar? Pues porque en el otro vídeo Sí De que me escape al bosque Sí Me castigaste Sí Y entonces ahora me vas a tener que castigar Vale, vale ¿Y estás llorando porque suspendiste si te voy a castigar? Joder Dame un abrazo Dame un abrazo Dame un abrazo Mira, esto es fácil, ¿vale, Ari? Si tú ahora mismo vas y tiras esa basura de ahí Yo y tú quedamos en paz y no hay castigo, ¿vale? Gracias, Arta Ahí, ahí está Pero tira la basura, ¿eh? Y tírala bien Ese es mejor, Arta Vale, vale, vale Así es como alegramos la vida de los niños pequeños ¿Ariadna? ¿Ari? Tenemos aquí al cerdo ¿Ari? ¿Ariadna? ¿Ari? ¿Estás aquí? Ariadna No me gustan estas bromas, Ari, ¿eh? Como estés aquí detrás te castigo Pues no, no está aquí detrás ¿Ari? Qué raro me parece esto Bro, una cosa ¿Has visto tú a Ari? No Que se había ido a tirar la basura y no la encuentro Y lleva como más o menos unos 10 minutos sin ni siquiera venir a casa ¿Amiro a ver si estoy delante? Sí, claro, ¿verdad? Voy a ver las cámaras de seguridad porque... ¿Ari? ¿Pero no la habéis visto en ningún lado? No, bro No entiendo nada Ahora mismo me encuentro en la carpeta de seguridad de toda la casa Y si no me equivoco, estos dos trips son los de hoy Bueno, a ver si sale aquí corriendo, o sea, todo normal Sale por aquí por la puerta, o sea, tampoco es que vea algo raro, por así decirlo Está bajando por las escaleras, ahí está Nacar, o sea, es que perdonadme Pero es que no estoy entendiendo absolutamente nada Estoy ahora mismo súper serio, pero porque estoy flipando Ahí va a tirar la basura, o sea, todo normal Ahí tira la basura, perfecto, genial, todo bien ¿Qué cojones es eso? Ari, 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 Ari La están cogiendo entre dos putos pavos y la metió ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! Y van con mascarillas Y se van, y se van con el puto coche Y se van con el jodido coche hasta el final de la calle Creo que sé a donde se la han llevado Fijamos la puta mochila, ya, 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 ya Aquí, y el portátil, el portátil es súper importante Nacar, 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 Nacar Nacar, bro, acaban de secuestrar a mi puta hija, bro Acaban de secuestrar a mi puta hija ¿No has visto dos putas personas cogiendo con un maldito coche blanco a mi hija Mientras que estaba tirando la basura? ¿Cuándo, cuándo? Joder, pues mira esto Vale, está tirando la basura ¡Eh, un coche blanco! Te lo he dicho Y se la acaban de llevar, se la acaban de llevar a la puta niña Vamos Creo que sé dónde está Nacar, sabes perfectamente dónde está, ¿no? En la puta casa esa, bro Está en cien por cien está en la puta casa esa Y encima que hay un video, así que con muchísimo cuidado Mafios, espero que absolutamente todo el mundo se suscriba para superar a que se ha grabado Y ya sé que es un momento súper, pero que súper malo para pedir suscripciones Pero pum, 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 pum Para superar al maldito mejor jugador de la puta historia Y ahora mismo vamos a reventarle la cabeza a la gente que ha secuestrado a mi maldita hija No, está el puto coche ahí Y está el puto coche ahí No sé si lo veis, es esa cosa blanca Te lo he dicho, bro, que cien por cien van a estar ahí Está oscureciendo y la verdad es que está dando una impresión de que esto es un sitio terrorífico Más de una vez hemos entrado aquí Aquí está el ascensor de la casa Y ahí está la casa y seguramente sea la guarrida de los secuestradores Pero sí, ellos nos están esperando justamente ahí arriba Nosotros vamos a esperarlos en el coche ¿Qué cojones de coche hiciste, bro? Es el típico coche marronero Buah, súper, súper, súper marronero En plan, mira, mira, incluso tienen la matrícula pegada No, no me lo creo Eso es que se ha cambiado la matrícula del coche A lo mejor es un coche robado, eh Mira, 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 está pegado con maldito cero la matrícula Debe ser un coche robado, eh Sí, 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 sí Mira, tiene la ventanilla bajada No me lo puedo creer, hermano No me lo puedo creer Está abierto, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Ya, ya, ya Mira, para, para ¿Cómo se? ¿Cómo? Para, para No se para, no se para, no se para Vámonos Se acaba de parar, bro Vale, vale, vale No sé, no sé qué ha pasado Qué locura, madre mía 100% están en la maldita casa ¿Y 100%? ¿Han escuchado el ruido del coche? Eso es lo que te va a decir Pero ahora mismo vamos a ir a rescatar a mi hija Vamos rápido, 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 rápido La cosa es que puede haber un secuestrador ahí Y otro secuestrador que nos esté esperando fuera de la casa Por eso hay que ir 100% los dos juntos todo el rato ¡Que me caigo! Dale, dale, Nacar, vamos, vamos, vamos Estás muy a vuelo, tío Eres un abuelo Lucia, quiero que absolutamente todo el mundo esté dejando un puto like en este vídeo Porque ahora seguramente 100% nos tengamos que pegar con dos tíos Tengo miedo, tío Vale, dale, vamos a probar Yo no tengo miedo Yo por mi hija haría cualquier puta cosa ¿Y por qué tengo que pasar yo primero si es tu hija? Tú pasa, joder Vale, me voy a poner yo también a capucho por si acaso La casa de noche da mucho miedo, o sea Acabo de escuchar eso, bro Se acaba de mover algo a hierro Tranqui, 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 tranqui ¿Cómo? A ver, gente con putas armas, hermano Buah, qué puto miedo está dando la casa desde aquí, hermano Yo lo siento por tu hija, pero Encima la iluminación de la cámara lo hace mucho más tenebroso aún Vale, 100% hay que ir con muchísimo cuidado, Nacar Incluso yo te diría de coger un puto palo de aquí ¿Tienes este palo? Vale, perfecto Nacar, con cuidado, eh Seguramente sean dos, ¿vale? Shh, vale, cuidado Ninterna, Ninterna Nacar coge un ladrillo y tíralo Puto pirado, hombre ¿Cómo van a estar en esta casa si aquí está? Esto está abandonado Tío Para, 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 para Toma la linterna Toma la linterna Hermano, 100% están aquí ¿Estás escuchando eso? ¿Estás escuchando eso, verdad? Sí Creo que es una rata que está haciendo eso De hecho se acaba de parar Pero era 100% una rata Vale, vale, puede ser, puede ser Tranquilla, tranquilla, mafia rusa De hecho, mafia rusa, fijaros Que si aquí está la linterna Es que no se vea absolutamente nada O sea, está todo negro Esto es muy puramente tenebroso Toma la linterna Creo que puede estar en aquella puerta Ya no Ahí hay otros que le vas a ver Ahí era muy corta Espérate A ver si puedo subir rápidamente Con la combinación de la cámara Mira, 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 mira Mira cómo estoy subiendo Esto es lo máximo Pero la cosa es que, claro Lo vais a ver súper, pero que es súper bugueado Y encima nosotros lo estamos viendo súper oscuro Por lo cual yo creo que vamos a dejar la iluminación de antes Que es básicamente la que nosotros estamos viendo Para que quede más real Así es más o menos como lo veamos nosotros Pero así si lo pongo al máximo de la cámara ¿Sabéis? Que pueden estar por cualquier Aquí no hay rastro de personas Ya lo sé Pero aquí no quieren estar aquí Pero por qué estar por cualquier mano Está en cualquier coche Pero a lo mejor están en otro sitio No, no ¿Cómo van a estar en otro sitio? Tío, eso Mira Vamos aquí Espera, espera Es que no se ve ni nada Es una botella de agua ¿Hola? Agua y agua ¿Qué hay, bro? No hay pasos O sea, te imaginas que están detrás de la puerta, bro Pero esto es un topiador, hermano Mira, mira, mira Aquí hay cuerdas y todo Aquí hay cuerdas para... Amarrar O sea, está todo destrozadísimo No, lo siguiente Vale, acá hay que subir al segundo piso Pero nos pueden estar esperando las escaleras Para pegarnos a nosotros, ¿sabes? Pasaré yo primero Pasas tú primero, ¿vale? Pero tengo mucho cuidado Porque es que nos pueden estar esperando las escaleras Para secuestrarnos a nosotros también, ¿sabes? Si pasa cualquier cosa Tú tienes el bomba Para la policía Pero aquí, espérate Cuidado que puede estar grabado detrás de las escaleras Que ahí hay un hueco Comprueba si mejor, güey Mira, yo te aviso esto Vale, no hay nadie, perfecto En estos casos siempre es importante comprobar absolutamente todo Porque puede estar en cualquier lugar para pegarnos Por tanto, ahora mismo Que mires para arriba antes de todo, ¿vale? Tranqui, tranqui, tranqui Cuidado que desde aquí nos pueden tirar piedras o algo ¿Estás escuchando eso? ¡Quién! ¡Quién! ¡Está aquí! ¡Quieto, quieto! ¿Estás allá? ¿Lo estás escuchando de verdad? ¿No? ¿No es así? ¿No es así? ¿Ha dicho que sí? Sí, sí, sí Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando ¡Chin, chin, chin! Tranqui, tranqui Tranqui Hay que ir con mucho sigilo Que no sepa que estamos aquí Métete ahora a la derecha Métete ahora a la derecha Métete ahora a la derecha De la puerta Siempre contestó Sí, sí, yo estoy detrás Tranqui, tranqui 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 Es que pueden estar por cualquier lugar Hola No entres Cuidado que pueden estar por cualquier lugar Acá Hay que ir jodidos pasos ¿Creen que han podido estar aquí o no? Se puede subir y bajar Se puede subir y bajar Chicos, quieran decir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Ningún producto va a utilizar un mantel de una vaca Y aquí hay manos pegadas Es reciente Es totalmente reciente, hermano Es totalmente reciente, hermano ¿Crees que pueden ser las manos de todas las personas que han secuestrado? Puede ser, tío O algo Dale, dije, no, bro A lo mejor son una secta o algo Como nos hayamos metido contra una puta No entiendo absolutamente nada ¿Cómo es, tío? Bro, está todo el suelo inundado Mira el techo Mira el techo Está todo rajado, tío Vamos, este es el sitio perfecto para tener secuestrado a una puta persona Tiene que estar ahí por aquí, tío Y por quién está ahí al fondo Es enorme esta puta casa ¿Has escuchado eso? Vente, 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 vente Está absolutamente mojado, tío No hay nadie, bro ¿Y esa puta casa, tío? Vale Son dos pasos Están en la cocina Están en la cocina de la casa No hay nadie aquí No hay nadie aquí Es que Are puede estar en cualquier... Silencio, 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 naka Necesito que pases tú por delante Y que vayas siempre con la alerta Aquí no hay nada No lo encontraréis No, están cerca de aquí Qué pocos coales, tío Han secuestrado hasta más niños el cien por cien Alerta, no hay cara, alerta Yo tengo la cámara y el móvil, no tengo manos Sigue el coche ahí, es que cien por cien tienen que seguir aquí Cuidado, cuidado Tiene que estar en cien por cien aquí, hermano Cuidado No hay nadie, no hay nadie No hay nadie en el fondo Espérate 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 Entra a tope, entra a tope Me debo alerta Entra a tope ¡Quieto! No hay nadie, ¿verdad? Bru, brú, brú Que se están yendo Se están yendo Hay que irse Vamos, vamos, vamos Vamos, rápido, rápido, rápido Antes de que se vayan Corre, 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 corre Hay que llegar, hay que llegar cien por cien Hay que llegar cien por cien Corre, 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 corre Están ahí, están ahí, están ahí Corre, 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 corre Se están yendo y sin luces, corre Corre, corre, vamos, nakar Corre, 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 corre Corre, nakar, corre, corre Corre, nakar, corre, corre Ostia, que me caigo ahora No, es imposible ya Coño, ¿ha visto nakar ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está viniendo un puto coche, espérate No, ha venido por allá arriba Espero que baje, espero que baje No, se ha ido, tío, se ha ido ¿Qué coño es eso, bro? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Una máquina de pompos, tío No, 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 no Eso es de Ari Eso es de Ari ¿Y ese puto papel, qué es? ¿Qué es eso, nakar, bro? ¿Qué es eso? No me lo puedo creer, es un puto número Es un puto número que pone Llámame Un puto número que pone Llámame Sinceramente, quedarse aquí es muy peligroso Porque es de noche y pueden volver ahora mismo Además, además, si estamos cerca de la casa 100% nos va a pasar algo Vamos a ir a casa y vamos a llamarlos La verdad es que digo que tengo muy mala cobertura aquí en mi habitación Vamos, por favor, contesta, tío, contesta Me tengo que levantar de lo nervioso que estoy Va, contesta, va, por favor Va, joder, va Fijaros que ya ni suena porque... Normal, normal, o sea, normal que se cuelgue el teléfono solo Porque aquí en la habitación no tengo casi cobertura Va, fuera Vamos Bueno, la verdad es que hace bastante, bastante frío aquí fuera Pero bueno, es lo que hay Vamos a llamar ahora mismo al número ese Y 100% aquí nos lo van a coger Llamando A ver si lo cogen ahora, vamos, vamos Vamos, contesta, tío ¿Hola? Sí, ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi puta hija? No, no te puedo decir nada, ahora mismo ¿Qué coño queréis de mí por mi puta hija? ¿Qué coño queréis? Queremos que elvines tu canal Si te lo tienes unos 30.000 euros Y mañana te enviaremos la habitación donde es tu hijo ¿Qué? Me acabo de colgar Me acabo de colgar No puede ser, tío, lo que te han pedido Un puto piradón ¿Cómo vas a borrar el canal, tío? 10.000 euros Pero bueno, mañana quedaremos con ellos 100% si me llaman Tengo de más su número Así que si en este vídeo llegamos a 40.000 likes Voy a grabar absolutamente todo Y esto va a salir a la luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!